A ver, vengo los jueves a hacer unas terapias con Miguel Ángel y los viernes a hacer deporte con Luis. Las excursiones que hacemos. Vamos mucho por Segovia, que debo de estar tranquilo y no ponerme nervioso. Manualidades, juegos. A veces nos grabamos, que a veces cuando nos grabamos redactamos alguna noticia nosotros mismos. El trastorno del espectro del autismo es un trastorno del neurodesarrollo que normalmente se empieza a ver los primeros síntomas o señales de alarma entre los 18 meses y los 5 años, aproximadamente dependiendo del trastorno. Como decimos, es del espectro porque es un amplio abanico que va desde personas que tienen una funcionalidad prácticamente normalizada como el resto, con algún problema sobre todo en el área de comunicación social. Ahí siempre nos vamos a encontrar que está afectada esa área. Hasta los que tienen una afectación muy importante, no tienen ningún tipo de lenguaje. Y son casos muy complicados. Entre medias hay un abanico tremendo. Por eso es un espectro y no se puede diagnosticar, tampoco no tiene un diagnóstico que sea una prueba que se pueda hacer. Se hace por descarte, siguiendo una serie de ítems con la observación. Y bueno, cosas muy comunes para poderte dar cuenta, a lo mejor de una manera rápida, cuando tú llamas a tu hijo pequeño por su nombre y no se gira. Cuando en lugar de jugar, como juegan todos con un coche por el suelo, pues como hacen todos los niños, él lo que hace es dar vueltas a las ruedas y se quedan mirando las ruedas y ya está. Cuando no verbaliza a una edad temprana, no dice, pues eso, hay que tener muy en cuenta las señales que los pediatras nos dan, nos dan un papelito en el que te dicen, a los 18 meses tienen que hacer esto. Pues sobre todo en el área del lenguaje hay que estar muy atento. Porque contra antes diagnostiquemos que el chaval, digo chaval normalmente porque el porcentaje de hombres es mucho mayor que el de mujeres, cuanto antes diagnostiquemos el trastorno del espectro de autismo, mejor calidad de vida van a tener. Contra más pronta sea la intervención con ellos, mucho mejor. Van a evolucionar, de hecho te pueden decir que tiene un trastorno del espectro de autismo, un autismo clásico de Kanner y a los seis años pasar a un síndrome de Asperger que se llamaba antes, trastorno del espectro de autismo de alto funcionamiento que se denomina ahora. Y solamente con la terapia, ¿sabes? O sea que es importante el diagnóstico precoz. Hay chavales que prácticamente, bueno, físicamente no tienen ningún rasgo que denote que tienen una discapacidad. Entonces es mucho más complicado. Tú los ves y aparentemente tienen un comportamiento normal hasta que llega un momento en el que ellos, pues porque lo necesitan, pues a lo mejor chillan o patalean o se pueden tirar al... Yo qué sé, te estoy yendo a los extremos, ¿no? Y entonces la gente dice, mira, qué niño más maleducado. No, no es que mi hijo sea maleducado. Es que mi hijo los estímulos no los percibe igual que tú. Entonces a lo mejor estoy en un súper y mi hijo ve una luz que le molesta o un sonido que le parece, que a lo mejor para nosotros pasa desapercibido, pero a él le parece estridente y entonces tiene un comportamiento que se sale de la norma, ¿no? Entonces la gente te mira como diciendo, onda, qué maleducado el niño o qué mayor es para estar llorando, que a mí me lo han dicho, ¿no? ¿Qué mayor es tu hijo para estar llorando? Bueno, es que tú no sabes lo que le pasa a mi hijo, ¿no? Yo creo que la gente debe ser un poquito más comprensiva y cuando veas situaciones de este tipo, pues no vaya catalogando a la gente porque tú no sabes lo que hay detrás. No solamente en el autismo, sino en cualquier discapacidad. Hay otras discapacidades que tampoco se perciben a simple vista. Pues principalmente mi función aquí es realizar la estimulación cognitiva e implica unas funciones muy amplias. Entonces también depende un montón del tipo de usuario con el que estés interviniendo. Desde los más pequeñitos se trabajan temas de habilidades de autonomía, se toca también temas de habilidades escolares, siempre intentando o trabajando por mejorar su calidad de vida también. Estando en contacto con la familia que te pueda informar de dónde tienen las principales necesidades, pues es la raíz de nuestro trabajo. Y de ahí en adelante, de edades superiores, pues lo que se trabaja sobre todo por el tema del autismo. El diagnóstico del autismo va muy ligado a una dificultad, una necesidad muy grande en tema de habilidades sociales. Y se trabaja en ese sentido. No sé, os comentaban por ahí los chicos que a veces grabamos vídeos, simulamos situaciones sociales para ver cómo lo hacen, qué pueden mejorar, qué se puede trabajar de ahí. Y también con los mayores se trabaja en tema de apoyo escolar porque están en el instituto y muchas veces tienen problemas, dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales y tratamos un poco de ajustarnos estando también en contacto con los profes y demás para intentar conseguir buscar las estrategias que más se ajusten al chaval y al contexto en el que se mueve. Muchísimas cosas desde que entré, muchísimas cosas. O sea, sí que es verdad que se trabaja para unos objetivos más bien a largo plazo, enfocados de manera bastante aplazada porque muchas veces es complicado no solo que los chavales consigan desempeñar una habilidad que tú estás queriendo trabajar, sino que tú tardas en encontrar la estrategia más adecuada para que el chico entienda lo que se le está pidiendo. En ese sentido, sorprendido, no te sabría decir ahora nada en concreto, pero sí que es verdad que cada vez que hay un pequeño avance, que vemos que ha habido un progreso, que te comente la familia o que te comenten los profes y demás, es algo que nos sorprende un montón y nos alegra, claro. No, no es un síntoma como tal, pero sí que es verdad que hay determinadas áreas que a las personas con autismo se les da muy bien o tienen mucha afinidad, por ejemplo, con los animales, como dices tú. En el caso de mi hijo tiene una afinidad tremenda con los caballos, es que es maravilloso dejarle al lado un caballo. No le puede dar con la fusta, por ejemplo, eso le parece horroroso, no puede, ni tan siquiera dice arre y tira de la correa, pero nunca le va a saber que dé una patada o que le dé con la fusta porque él siente que le está haciendo daño al animal. Y tenemos aquí un chaval que la música la percibe a un nivel completamente diferente al nuestro. Él siente con la música cosas que yo estoy convencida, solamente viéndole la cara que nosotros no vamos a llegar a entender. Eso no es un síntoma, pero sí que es verdad que es una de sus virtudes, porque yo lo veo como una virtud, el poder percibir los sentidos de una manera distinta cuando no son algo que a ellos les impida llevar su vida de una manera normalizada. Yo creo que eso es una gran ventaja, poder percibir la música de otra manera, tener un contacto con los animales diferente, ver la pintura y las texturas de una forma distinta a la nuestra, yo creo que es una ventaja. El autismo no es una enfermedad, que la gente piensa que son enfermos, no son enfermos, no es ninguna enfermedad. Luego siempre dicen que las personas con autismo, suelen decir los autistas, pero es que no son autistas, tienen autismo. Entonces, si utilizamos bien el término, las personas con autismo son súper inteligentes. Pues no es verdad, los hay que son muy inteligentes, y los hay que tienen una inteligencia normal y otros que la tienen por debajo de la media. Son personas que no sienten como nosotros, mentira, tienen los mismos sentimientos que tenemos nosotros, lo expresarán de forma distinta, pero sienten igual. Que están en su mundo, es mentira, están en el mismo mundo que estamos nosotros. Lo que pasa es que a veces el mundo les supera, entonces intentan evadirse de alguna forma, pero ellos están siempre en su mundo. Las personas con autismo no hablan, no es verdad, los hay que hablan, los hay que no hablan. Es que hay muchísimos, muchísimos mitos. Ah, bueno, uno que es que la tele hace muy mal en algunas ocasiones. Cuando hablas de autismo mucha gente piensa en Dustin Hoffman, y piensan que una persona con autismo está continuamente balanceándose. Nada, o sea, para nada. Habrá algunos que necesiten ese balanceo de manera puntual para autorregularse, y otros que no se balancearán en la vida. Es igual que tú si en un momento dado estás nervioso y necesitas más movimiento. En un momento, pues algunas personas con autismo, en un momento en el que se ven sobrepasados, pues la manera de calmarse, de autorregularse, desbalanceándose, pero eso no es lo normal. Las personas con autismo son personas exactamente igual que nosotros, pero perciben el mundo de una manera diferente. ¿Y qué necesitáis? Pues eso, importante. Pues nosotros empezamos hace ya 12 años a trabajar, no había absolutamente nada, se partió de cero una serie de familias que se reunieron y decidieron que había que crear algo en Segovia para dar una atención específica y especializada a sus hijos. A partir de ahí, con el mejor diagnóstico, no sabemos muy bien, porque realmente la incidencia del autismo cada vez es mayor, pues empezaron a entrar más chicos, con diferentes tipologías, cada uno con unas necesidades, y nos fuimos especializando. Nuestro personal está especializado en tratamiento para personas con autismo, de ETEA, y se van reciclando continuamente. O sea, desde que han entrado aquí, todos los años hacen del orden de 4 o 5 cursos de reciclaje, porque esto evolucionó de una manera muy rápida. Ahora utilizamos mucho todo lo digital, las TIC, porque a ellos les encanta y es una manera muy fácil de conectar con ellos, de trabajar con ellos y de sacar cosas que de otra manera no sacaríamos. A partir de ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos más apoyos en colegios ordinarios y necesitamos un aula en un colegio ordinario. ¿Qué es un aula TEA en un colegio ordinario? Pues un aula en la que tengan los apoyos y donde puedan estar cuando no puedan seguir el resto de las clases. Tanto el recreo como las clases a las que puedan acceder con el resto de los chavales será de manera normalizada. Yo desde aquí querría decir que en Segovia lo necesitamos, que se dejen de proyectos con nombre de Flor, y que por favor hagan algo con nosotros, que son muchos los chavales que se pueden beneficiar, y no chavales puntuales por apellidarse de una forma o de otra. Y luego también lo que queremos es poder crear un centro de día en un periodo de tiempo no muy grande, aunque sea con una, dos, tres plazas para empezar, y pisos tutelados. La expectativa del piso tutelado en un principio sería para fines de semana, para trabajar con ellos todo lo que son habilidades sociales y habilidades del día a día, desde ir a la compra, poner una lavadora, el ocio en ese fin de semana, y después en una segunda fase lo que pretendemos es tener unidades, es decir, en lugar de hacer una residencia, que pensamos que no es lo más idóneo para las personas con autismo, tener pisos por diferentes puntos de la ciudad, para que se integren perfectamente con la comunidad, y participen, pues como cualquier segoviano de su ciudad, y puedan vivir de manera normalizada, con los apoyos que necesiten en el piso, evidentemente, dependiendo del trastorno, necesitarán más o menos apoyo, pero esa es la idea. Un saludo a todos mis amigos de Zamala Mala, a Adriana, a la de Ávila, a Miguel Ángel, a Alonso Gil, que no está aquí, pero que le hubiera encantado hacer esta actividad.